Ella era extraña, conversaba con el viento, le tenía miedo al tiempo Se peinaba en madrugada para recibir al sol Se sentaba en la ventana, dibujaban los cristales Con sus manos una cárcel para atrapar al sol Y en su mirada, detenía la alborada, me decía soy una Volar hasta tu almohada, robarte el corazón Me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas Que en su vientre vivirían porque sabrían que yo pienso en ti Yo pienso en ti, en tu mirada Yo pienso en ti, yo pienso en ti Y eran tus mañanas Ella era extraña, me escribía unos poemas que más bien eran teoremas Que rompían los esquemas de cualquier verso de amor Y de pronto una mañana se trepó a su poesía Me dejó en caligrafía un papel diciendo yo Pienso en ti, yo pienso en ti En tu mirada Yo pienso en ti, yo pienso en ti En tus mañanas Yo pienso en ti Gracias.